Hola que tal Franky amigos, en esta ocasión vamos a hacer una búsqueda de tesoros, espero que les guste, suscríbanse a mi canal Que tal Franky amigos, quiero agradecer a todos mis nuevos suscriptores que hoy, al día de hoy, somos 305 suscriptores Muchísimas gracias, que bueno que les han gustado mis videos, y pues la verdad, he tomado sus peticiones en consideración Por ejemplo, muchos me decían que en el video anterior de búsqueda de tesoros, puso una rola muy horrible, que tiene razón, la verdad ni a mi me gustó Pero también quiero comentarles que pues bueno, fueron de mis primeros videos, la inexperiencia Pero bueno, en esta ocasión, pues ya lo estoy tomando en cuenta, y pues espero que les guste este nuevo video de búsqueda de tesoros Suscríbanse a mi canal, estamos en la Barranca de Huentitán Para comenzar, les cuento Esto que ven aquí, es la Barranca de Huentitán Y en este lugar, anteriormente, estaba un camino real ¿Qué es un camino real? Es un camino donde cruzaban las mulas y los arrieros En aquellos años cuando no había vehículos Vean que hermosa Barranca Allá abajo hay un río Vean la inmensidad Bueno amigos, les comento, esta vez vengo solo, por lo que voy a tener que hacer las tomas yo mismo Y espero pues que salgan bien, ¿no? Ahorita voy a acomodar la camarita en algún lugar Donde puedan ver como empezamos a hacer esta búsqueda ¿Sale? Bueno, pues ya estamos listos para comenzar esta búsqueda Vamos a prender nuestro aparato Vamos a ponerle discriminador al máximo Porque aquí hay mucha contaminación Discriminación al máximo Y empecemos En estos caminos, pues solían caminar arrieros En la época del Porfiriato Es un buen tono, lo más seguro es que sea un metal Pero pues igual y vamos a buscar Aquí es donde nos marca Igual le puedes hacer algún fierrito Aunque tienes que minerar al máximo Pero pues no tiene nada de malo comprobar Ya nos encontramos una botella de cerveza Un pedazo de cántaro Un pedazo de cántaro Eso suena bien Como ustedes saben, anteriormente Mucha gente enterraba sus cosas en cántaros Ya que pues no existe el plástico O en botes alcoholeros Miren Siguen saliendo pedazos de cántaro Como ustedes saben que aquí hay mucho vidrio Es un cartucho de retrocarga Es un cartucho de retrocarga Bueno pues al parecer eso fue lo que encontramos ahí A parte de muchos vidrios A ver vamos a darle con el aparato A ver si vuelve a sonar Pues no, al parecer si era el cartucho de retrocarga Pues sigamos con la búsqueda A ver si encontramos algo más Aquí nos marca Miren, chequen Ese es un buen zumbido Vamos a escribar, a ver Vamos a medir el punto Ya que les enseño como se miden los puntos Vas a pasar Tu aparato Desde donde empiezas a pintar Y formas una cruz ¿Ya vieron? Ok El centro es aquí Ahora al revés Entonces más o menos Aquí va a ser el punto Entonces ahí es donde vamos a escarbar En este puntito de aquí ¿Eso para qué lo haces? Para que miras el tamaño de lo que estás buscando Es decir, si timbrara más Cada que lo recorres Pues está más grande la cosa que estás buscando En este caso Como es un punto muy pequeño Pues puede ser una colcholata Una moneda, ¿no? Por decir algo Un anillo o algo chiquito ¿Por qué? Porque el punto es muy pequeño Y la profundidad También la puedes medir con este aparato Dándole para arriba o para abajo Más o menos te Bueno, ya escuchando tú El pitiro Según el aparato que tú tengas Te puedes detectar A qué distancia se encuentra Vamos a continuar a escarbar este punto Bueno, pues continuemos Vamos a ver qué encontramos Por aquí más o menos Era donde pitaba En este punto Y al parecer ya encontramos Lo que pita No, es una piedra No hay un cambio de mano Porque no soy muy bueno con la Miren Ya chicaron Hemos encontrado algo genial Menos más Chula No sé qué sea Pero parece oro Eso es lo que parece No manches Qué chingón Ya dio resultados Esta búsqueda Y si se fijan Ya está medio viejo Está como Como ennegrado Será de mujer o de hombre Yo creo que de hombre Se ve muy ancho Eso es todo Bueno Miren, ya bien Les decía que podía haber sido Una corcholata Una tapa O algo pequeño Pues esto es lo que encontramos Déjale Vuelvo a pasar el aparato A ver si vuelve a pitar Ya no pita Miren Okidoki Continuamos A ver qué más encontramos Que esto se está poniendo Muy bueno Aquí ya no está quitando nada Vamos a darle un poquito más pegado A la barraca Con mucho cuidado Porque el despeñadero Aquí está enorme Miren Oigan cómo se escucha la barranca Espero que alcancen a escuchar eso Dejen les cuento una historia Aquí Bueno Personas que viven por aquí cerca Dicen que en la noche Aparece un pájaro grandísimo Pero que Sin plumas Y por las descripciones Que me han dado Sobre todo un señor Que tiene mucho tiempo viviendo Donde vive más o menos En aquel cerrito Que ustedes ven ahí Por ahí hay una casita Es como una granja O no sé qué sea Bueno Está bastante retirada Bueno El señor de ahí Dice que Por las noches Se ha visto un pájaro Grande Como de una envergadura De unos cuatro metros Y que va y se mete allá A lo profundo Más bien Que de allá sale Y por lo que me han dicho Pues bueno Yo no creo en eso Pero déjenles platico Por lo que me ha escrito el señor A mí se me figura Que es un pterodáctilo Igual y pues les digo Es a lo mejor Es mi tono De aquí Del lugar Pero toma Necesitaría chingón Un día venir aquí En la noche Y grabar con infrarrojo A ver si es cierto Que se ve algo raro Porque desde aquí Tenemos la vista De toda la barranca De Huentitana Por cierto Miren por allá Andaba un incendio Bueno Continuemos con la búsqueda A ver Aquí tenemos Un pterillo leve Vamos a escargarlo La pterilla izquierda Está profunda Y vamos a escargarlo Un pterillaません Un pterillo No Un pterilla Vamos a escargarlo Elro Es zero 剛 Esta partidillo leve Es como una pieza de metal pero No tengo ni idea de que sea Recojamosla Fíjense que este lugar ya está muy contaminado Gracias a toda la gente que viene y baja a la barranca La verdad es que no cuidamos nuestros lugares No cuidamos nuestros lugares Si nos gusta venir aquí a caminar pues deberíamos de cuidar Ya que está pues muy bonito este lugar Ya está comenzando a meter el sol Como pueden ver Bueno Frankie amigos yo creo que Este video lo vamos a tener que hacer en dos partes Porque ya pues el sol se está metiendo Y la verdad no quisiera que me agarre la noche aquí A mi solo Espero que les haya gustado Y pues esperen la segunda parte Que al cabo aquí hay muchísimo que buscar Hasta bajar allá Cuídense mucho Suscríbanse a mi canal y denle like Panda, Panda, Panda Panda, Panda Deecar Panda I got bras in the land Deecar Started iendo